¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo un top news con un formato un poco diferente ya que no me gusta mucho eso de la monotonía pero en esta ocasión les traigo las mejores noticias de toda la semana así que vamos a comenzar Bueno gente en primer lugar tenemos que Xiaomi en esta semana lanzó su propio asistente de voz inteligente así que veamos todos los detalles así mismo gente como acaban de escuchar Xiaomi hace unos días lanzó su propio asistente de voz inteligente el cual tiene muchas similitudes con el Google Assistant porque hasta la línea de diseño se parece mucho Hablando acerca de las funciones que podemos adquirir con este asistente es que es capaz de reproducir música, traducir menús, poner alarmas y cuentas atrás dar informes del tráfico, enviar mensajes de texto, abrir aplicaciones, activar la cámara y muchas cosas más Lo único malo de todo esto es que por el momento el asistente virtual solo funciona en chino y solo está disponible para el Xiaomi Mi Mix 2S que acaba de salir pero no dudo que dentro de muy poco tiempo ya va a estar disponible para muchos teléfonos más y que así pueda competir con el Alexa, Google Assistant, Siri y también Bixby La segunda noticia en esta ocasión es que el próximo año, o sea en el 2019 vamos a ver una renovación de la Mac Pro así que veamos esos detalles Así mismo como acaban de escuchar Apple por fin dio la señal de que va a renovar esta gran computadora de escritorio que hemos tenido desde el 2013 y por así decirlo han pasado aproximadamente 4 años y no hemos visto una renovación pero por fin Apple dio luz verde por medio de una entrevista que le hicieron a varios ejecutivos de la compañía y allí pudimos escuchar de que el próximo año, o sea el 2019 Apple lanzará una renovación de esta computadora aún no tenemos muchos detalles de que podría traer en cuanto diseño y también internos pero es de esperarse que va a venir como una completa bestia Una noticia que me llamó mucho la atención es que Samsung ya está planificando lanzar tres versiones diferentes de el Samsung Galaxy J3 y sería el Samsung Galaxy J3 2018 Así que veamos Bueno amigos el Samsung Galaxy J3 es uno de los mejores smartphones gama baja que hemos encontrado y este se destaca por sus buenas características y claro por su excelente precio Y como les dije anteriormente ha salido la noticia de que la compañía ya está trabajando en una nueva versión de este teléfono O sea el Samsung Galaxy J3 2018 El cual al parecer va a venir en varias versiones Específicamente según el rumor en tres diferentes variantes Pero una de las filtraciones que más me dejó con los ánimos por el suelo es que van a bajarle 900 mAh de batería a este teléfono Y vendría nada más y nada menos que con una batería de 1500 mAh En cuanto a algunas de las características que se han filtrado de este teléfono es que podría venir con el Exynos 7570 que correría a 1,43 GHz y con 2 GB de memoria RAM y en cuanto al sistema operativo podría venir con Android Oreo Hablando acerca de la segunda variante que es el Samsung Galaxy J3 Pro este contaría con el Exynos 7885 Obviamente este teléfono va a venir con mejores características que el Samsung Galaxy J3 2018 y quizás un tamaño un poco más grande Y más o menos estas serían las características que veríamos en el Samsung Galaxy J3 2018 y sus tres diferentes variantes Ya que aún no se conocen muchas características de estos teléfonos así que sería cuestión de esperar su lanzamiento No me puede faltar también la noticia bonus Así mismo gente como acaban de escuchar y la noticia bonus en esta ocasión es que Apple lanzó el día de ayer una versión del iPhone 8 y iPhone 8 Plus Product Red Y como muchos de ustedes sabrán Product Red viene siendo una campaña que Apple desarrolla cada año para así colaborar con la causa del VIH y SIDA Y un porcentaje de las ganancias de los productos que se venden van destinados a esto Y hablando un poco de cómo se ven los teléfonos como ustedes saben el iPhone 8 y 8 Plus son teléfonos de cristal al igual que el iPhone X y se ve muy pero muy bien y algo que dejó a muchas personas un poco decepcionados es que el iPhone X no vino en esta versión lo cual en cuanto a mi opinión hubiese sido un boom pero comenten ustedes aquí debajo que opinan acerca de este color en el iPhone 8 y 8 Plus y como les dije anteriormente se ven muy pero muy bien y algo que le da un plus a esta versión es que ya la parte frontal no viene blanca sino que viene en color negro y se ve espectacular Y bueno gente eso ha sido todo por este Top News Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología y hasta la próxima entrega de TCK Tech y y y y y y